Hola que tal, aquí estoy de nuevo Jorge Sepúlveda, Dr. Jazz de drjazzmusic.com y nuevamente vamos a hacer un tutorial, este tutorial es un regalo prácticamente que estoy haciendo de una librería que creamos en nuestro estudio gracias a los buenos comentarios y mensajes privados que me han enviado donde veo que hay una muy buena retroalimentación esto siempre ha sido muy bueno, entonces esta librería es una librería percusiva para cumbia no sustituye el trabajo de un músico ya que sabemos que no solo por saber poner loops o por acomodar golpes o ritmos ya se hace música pero esto nos facilita un poco sobre todo la creación del ritmo, por eso nos vamos a enfocar principalmente al desarrollo del ritmo de la cumbia yo lo dividí en tres partes, como hacer una cumbia con batería, una cumbia con timbales y una cumbia con una batería eléctrica lo que hice fue separar instrumento por instrumento en loops para que se puedan hacer las combinaciones que se gusten sin necesidad de seguir una regla, ya que con esto se puede crear cosas muy originales y hacer variaciones obviamente esta es la versión 1, eso significa que vamos a seguir trabajando en desarrollar distintas versiones o mejoras o variaciones para tratar de hacer una mejor librería pero yo pienso que de esta manera comenzamos de una buena forma lo dividí en varias partes primero hice unas introducciones no utilice remates ni repiques en esta librería pero nos facilita mucho tener introducción entonces las introducciones van a comenzar de este lado vamos a utilizar puras teclas blancas para eso la introducción que nos da la primera nota va a ser una introducción hecha para batería acústica que suena de esta manera todo esto está hecho para un proyecto a 90 bits por minuto eso es muy importante independientemente del programa que se utilice para poder nosotros tener cuadrado todos los golpes y no tener problema al momento de agregar un bajo o los arreglos entonces si ponemos 90 sabemos que el siguiente golpe vamos a tener ya el primer golpe del ritmo el siguiente es un remate hecho con una batería eléctrica una batería tipo Simmons que fue muy utilizada en los 80's y aún hay mucha gente que tiene el gusto de utilizar ese tipo de batería eléctrica y aquí se los puse obviamente es un remate a mi estilo cualquiera puede sustituirlo de su manera es simplemente para facilitar posteriormente sigue un remate hecho con timbales para la cumbia que se va a utilizar puro timbal y suena de esta manera y por último un remate que se pudiera considerar sencillo a mí no se me hace sencillo pero el hecho de que son puras congas nos puede también facilitar esto y entramos con el ritmo tenemos esas cuatro introducciones no son variaciones una de la otra sino distintas aplicaciones para acústico, eléctrico, timbal y percusivo de congas en la siguiente octava nos vamos a mover y ahora vamos a ver los tiempos que van tocando derecho sabemos que la cumbia se toca derecha obviamente lo primero que vamos a ver es el bombo de una batería eléctrica que está programado para loop no como las introducciones que solamente se van a tocar una vez aquí se toca un loop y no va a dejar de sonar hasta el momento en el que se llegue a soltar ahora vamos a tocar el siguiente que es el mismo bombo pero de una batería eléctrica que ahora está muy de moda utilizar el apoyo del bombo de batería eléctrica y posteriormente vamos a utilizar un cencerro muy estándar un cencerro grave que nos va a ayudar mucho a hacer el apoyo de cualquiera de los dos tipos de bombos que toquemos ahora nos vamos hacia la siguiente octava que vamos a utilizar timbales exclusivamente empezamos con el ritmo básico de timbales para cumbia y se va haciendo cada vez un poco más complejo en el que vamos haciendo contestaciones con los demás tambores aquí utilizamos los timbales de chacha aquí una variación de timbales de chacha con estos cuatro golpes pues tenemos ya una manera de hacer un acompañamiento de cumbia posteriormente vamos a seguir con las congas las congas primero vamos a empezar con el ritmo más básico que es tocar la conga grave a contratiempo constantemente obviamente no va a sonar el primer tiempo si no está el contratiempo si lo tocamos junto con el timbal pues sonaría de esta manera esto es muy utilizado en la cumbia villera o inclusive en la cumbia tipo sonora y luego sigue la variación en la que se utiliza la conga cuda si lo tocamos junto con el timbal posteriormente entramos a una regla un poco más complicado en el que la misma conga se crea su primer tiempo para irse contestando pero luego después sigue otra que hace una variación al final no es muy distinta de la anterior pero nos puede servir para hacer una variación y por último vamos a tocar el patrón de la conga de la cumbia original colombiana que es muy compleja pero aquí logramos emularlo de una manera muy adecuada que esta es la manera en que se toca si lo tratamos de hacer junto con un ritmo vemos que rellena mucho e inclusive puede llegar a opacar por eso hay que tener un poco de cuidado al utilizar este patrón después seguimos con la parte rítmica que es muy importante aquí es donde depende de la situación geográfica de los quienes estén acostumbrados a utilizar tanto Wira, Wira, Maracas, Shakers por lo tanto hice un ejemplo de cada uno con una variación los que tengan un sostenido significa que hay una variación los que no tengan no tiene variación como en el caso del Mi comenzamos con un Wiro bueno perdón con un contratiempo porque estábamos con la batería acústica y esto es lo que hace el contratiempo de la batería acústica el mismo patrón y la variación que tiene la hace con el Ride con el platillo del Ride de esta manera es un poco absurdo tocarlo al mismo tiempo porque sabemos que prácticamente es técnicamente imposible después seguimos con el Wiro el Wiro lo que hace es marcar mucho el tiempo todos los instrumentos fueron cuidadosamente hechos con los matices para crear el sonido más real el siguiente Wiro lo que hace es el primer tiempo hacerlo un poco más prolongado que ese es el patrón pues que se utiliza en el Cha 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 después seguimos con la Guira con la Maraca perdón la Maraca no tiene ninguna variación esa se utiliza mucho cuando se toca una cumbia más de tipo acústico seguimos con la Guira la Guira pues se utiliza mucho tanto en la música de merengue o en la música colombiana y en la música villera y tenemos otra variación donde es un poco más lento el primer golpe después seguimos con otro instrumento que nos puede ayudar que es un Shaker el Shaker igual que la Maraca nos puede hacer el sonido un poco más acústico aquí tenemos otra variación que nos puede ayudar también de cierta manera con el Shaker donde retrasa un poco el primer tiempo y aquí lo que tenemos es el Good Block de los timbales que en ciertas partes de las canciones lo que hace pues simplemente es marcar el tono de la cumbia y bueno es el último de los instrumentos que tenemos y ahora por último lo que hice es en esta octava en este Do puse un platillo un platillo genérico completamente para ayudarnos al momento que hagamos tanto introducciones poder hacer nosotros los remates y esos remates pues obviamente los podemos llevar apoyados de los sonidos de bombo que tenemos al momento de empezar o cualquier tipo de los ritmos ahora ya con estas variaciones pues tenemos muchísimas opciones para hacer combinaciones tanto de acústicas eléctricas o tropicales y espero bueno pues que les sea de utilidad de preferencia hay que intentar escribirlo más que grabarlo a mano porque cualquier error que nos pueda dar de equivocarnos antes o después de tiempo va a descuadrar completamente el ritmo entonces lo ideal es escribirlo en el piano roll y a partir de ella manejar los volúmenes y posteriormente hacer el arreglo con el bajo con la contestación armónica y con los arreglos y por último la voz espero que esta librería les pueda ayudar que el tutorial les haya sido claro para ver cómo se utiliza espero sus comentarios ya que como les dije al principio para mí es muy importante la retroalimentación de ustedes para poder tratar yo de conseguir los permisos de cierta manera de utilizar el estudio utilizar todo el sistema para poder realizar este tipo de tutoriales que considero que son muy útiles para ustedes entonces no queda más que utilizarlo empezar a crear música empezar a crear nuestro arte y compartirlo y ya por último les voy a mostrar un ejemplo de cómo es el ritmo básico de la cumbia utilizado como la pura batería acústica posteriormente con la batería eléctrica y por último con los timbales de sonido más tropical esto es simplemente un ejemplo para que tengan la idea ya se encuentra mezclado y masterizado pero las combinaciones pueden ser prácticamente infinitas si nos dedicamos a buscar golpe por golpe para tratar de hacer algo original o algo que suene muy agradable entonces pues bueno pues nos vemos en el próximo tutorial o en la próxima versión hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!